Los pacientes más susceptibles son los diabéticos y los varones ansiados. Ustedes ven ahí en la foto, esto de acá es aire que se ha metido en la vesícula. Les dije que para hacer este tipo de diagnóstico, cuando sospecha alguna complicación, sí es necesario pedir la topografía. Entonces acá la topografía está pesadamente multiplicada. Hay el cálculo, veo acá toda la vesícula de vida, pero también veo aire. Otra complicación es la fístula colesisto-entérica. Eso quiere decir que el cálculo, cuando hace un hueco va a perforar la pared de la vesícula y se va a meter al intestino, principalmente a nivel de moderno, seguido por la flexión hepática del colon. Entonces ingresa el cálculo, perfora hacia una fístula. ¿Y cómo voy a hacer yo el diagnóstico? Neumovilia. ¿Qué significa neumovilia? Neumo es aire, ¿no? Neumovilia es vía biliar, entonces aire dentro de la vía biliar. Entonces si el paciente nunca ha sido operado o manipulado quirúrgicamente de la vía biliar, yo le hago una topografía porque precisamente estoy sospechando que hay una complicación y veo neumovilia, entonces pues probablemente lo más seguro que este paciente ha hecho esa fístula es colesisto-entérica. Es decir, el aire contenido del intestino se ha ido a la vía biliar. Ahora, si el cálculo que pasó, que atravesó, es de dos centímetros y medio mayor, hay el riesgo de que obstruya el intestino delgado. Y donde se puede obstruir es el aire y los fecal, que es el sitio que se obstruye con más frecuencia. Entonces, como hago el diagnóstico, si veo neumovilia, si el intestino delgado lo veo dilatado, en un cálculo glibial es grande y en un cuadrante superior. El síndrome de Milici, por un lado se parece a la colédopo-lindiasis, con la diferencia de que la compresión es desde afuera. Entonces hay un gran cálculo en el cuello de la vesícula o del conducto físico que, como ustedes ven, va a comprimir al colédopo. El colédopo es el que está por acá. Va a comprimir al colédopo, pero lo comprime extrínsecamente. O sea, el colédopo no tiene nada. ¿No? Entonces acá se podrá hacer sepre. Acá no se hace sepre, porque acá el cálculo no está en el colédopo. Acá el cálculo está en la vesícula glibial. Entonces el tratamiento, ¿cuál es la colesititonina glibial? Y otra complicación, la última creo que es la calcificación intraparietal de la pared de la vesícula glibial, que eso me puede predisponer al desarrollo, al grupo de desarrollo de un calcinoma. Sobre todo aquí, sobre todo mujeres mayores. La radiografía abdominal simple puede ver, puede mostrarme estos depósitos cálcicos o incluso la tomografía abdominal. Y el tratamiento sí debe ser la colesititonina glibial. ¿Ya? Bueno, entonces en cuanto a las diapositivas complicaciones. Tenga.